Van a estar participando, le llamamos en competencia, van a estar en competencia los, por ejemplo, las películas, una se llama González, Somos Mar y Pepa, Seguir Viviendo, Las Búsquedas, El Cuarto Desnudo, Los Hamster y Navajazo. Son las películas en competencia, los cortometrajes son La ausencia, Carina, Mar de Sur, Nubes Flotantes, Filia, Filiae, El Gran Líder, Zafo, La Última Cena, Recuerda Esto, El Corazón del Sastre, Balada de Amor y Muerte, entre otras. Hay un apartado especial del video hecho en Durango que también se va a premiar, se llama Allá como aquí, de Cristian Herrera, Amatista, de Arturo Vela, Blanco Polar Radiante, de Andréy Maldonado, El Sueño de la Realidad Produce Monstruos, de Otón Rivera Samaniego y Nosotros, de Pamela Vázquez, también un amigo de Miguel Almonte Ríos. Estos son trabajos hechos en Durango por gente de Durango que también será premiado especialmente en la ceremonia que llevaremos a cabo el día 8 en el Teatro Victoria, donde se premiará también un concurso especial dentro del Festival de Cine que es Transparencia, un video pequeñito de 30 segundos que será premiado por su temática sobre la transparencia. Entonces, no se lo pierdan, premios en efectivo, talleres, conferencias, películas en exhibición como La Mujer del Puerto y al final la película cuyo guión es de José Revueltas, El Apando, con la presencia del director Felipe Casals aquí en Durango. Todo esto y más, por supuesto, nos espera en este gran maratón de cine, en esta revisión del cine hecho en Durango que representa el VI Festival de Cine Mexicano organizado por el Instituto de Cultura.